Muy buenas, sean bienvenidos a mi nueva sección Todos son mancos menos yo El día de hoy vamos a hablar del rol de Roamer Ese es el rol, el más difícil de todos Y el que seguramente el tirador te está jodiendo cada 5 minutos que vayas a su línea a gankearlo El rol de Roamer también es el rol más importante del juego y es el que acarrea la partida Y si alguien te dice que el Roamer no acarrea la partida es porque ese es un manco Hoy aprenderás como acarrea una partida con tanque, tu rol que es importantísimo Y no se rebaja solamente a ser la niñera del tirador Así que sin más comencemos Como podrás observar voy de Roamer pero voy con Kali de tanque Es un meta antiguo, actualmente ya no se utiliza tanto Pero acá hay un detalle importante que tienes que ver, la composición del equipo rival Si te das cuenta tienen un Velerick y un Digi Simplemente el que tengan el Digi ya significa que tú no puedes llevar tanque ¿Por qué? Porque Digi le hace counter a todo lo que metas de CC Así que entonces yo intento compensar eso llevando a Kali que es un buen Roamer, buena movilidad Un daño decente Etcétera, etcétera O sea Kali para mí era la mejor opción contra lo que está proponiendo el equipo rival Y sí, para empezar iniciamos con eso El Roamer se elige dependiendo de lo que tengas tú enfrente Tú si eres Roamer no puedes tener un Mine Tú debes elegir de acuerdo a lo que tengas enfrente Por ejemplo tú eliges un tanque con un Digi enfrente El Digi te condiciona demasiado la partida Es decir Encontramos aquí al tanque enemigo Así que le procedemos a hacer algo de daño No es necesario que lo matemos Simplemente lo obligamos a volver a la base Aquí apoyamos a nuestro jungla Reservamos nuestras habilidades por si hay que gankear o hacer algo En ese momento le digo a mi Kali que vaya a la línea de bot Pero pues obviamente no me hace caso Encontramos aquí mal posicionados al tirador Aquí yo quería que mi jungla entrara Pero mi jungla decidió que era más importante ir por el bus del enemigo Ah, qué buenos junglas Chicos no hagan eso por favor Les voy a mostrar cómo es lo que tienes que hacer Si tu tanque te tanquea la torre Tú tienes que entrar para eliminar al enemigo En fin, a lo que vamos Aquí nuestro jungla Se anda robando la jungla del enemigo Alcancé a ver a la Milla Pero no creo que podríamos terminarlo Acá hay una batalla muy importante Le hacemos daño al Digi Pero no alcanzamos a llevarnos nada Acá hay una batalla muy importante por la tortuga En este momento lo que hacemos nosotros es Evitar que el enemigo se acerque Esto es demasiado importante aunque no lo creas O sea, tu trabajo como Roamer es Como su nombre lo dice Es dar visión Y hacer lo posible por molestar a los enemigos No dejes que se acerquen a la tortuga por nada del mundo Recuerda que tú eres el que tiene el aguante del equipo Así que entonces tú debes focusear siempre a los enemigos que más daño hagan O a los más frágiles Por ejemplo, si hay un soporte también se le puede pegar al soporte Porque los soportes al inicio de la partida no son muy resistentes Aquí como siempre les digo Objetivos, objetivos, importantes los objetivos Esta palabra la voy a estar jodiendo bastante Porque al parecer mi combatiente pensó que era más importante pegarle al cangrejo Que hacerle daño a la torre Luego preguntan por qué no salen de épico Por estos detalles El chiste de los ganqueos es no solo eliminar al enemigo Sino tratar de llevarse la torre Recuerda que si derribas una torre Tu aliado podrá rotar contigo Y podrá ayudarte a hacer los objetivos Iniciamos una TF Como buen tanque la inicio Nos alcanzamos a llevar a dos de los enemigos Una ventaja que tiene Kali Es que este no necesita volver a la base Más que cuando lo matan Porque con su segunda puede regenerarse Y aparte Kali no es maná dependiente Así que entonces tú nunca vas a volver a la base por maná La torre se queda nada No alcanzamos a llevarnos la torre Seguramente aquí se estarán preguntando Por qué rayos Belial no está rotando para la línea de oro ¿A qué horas vas a ayudar en el tirador? Y la respuesta es demasiado simple No voy porque la tortuga está del lado del combatiente Tenemos que asegurar esa tortuga Porque la tortuga da 500 de oro Entonces aunque se logren llevar la kill del tirador Vamos a seguir teniendo ventaja Al final ellos gankearon la torre de arriba Y no se llevaron nada Y en cambio nosotros nos llevamos la tortuga 500 de oro más el buff que da de defensa Aquí yo intento pushear la línea de en medio Porque veo que está desprotegida Llega Miya y su tanque Yo simplemente me voy No voy a tomar esa pelea Simplemente no me conviene Como tanque es demasiado importante Que sepas distinguir Cuándo iniciar una pelea Y cuándo no También es importante Para los que no Para tus aliados Que sepan cuándo huir Y cuándo entrar En ese momento yo tanqueo la torre Así que es un buen momento Para que entren Ven Aquí es una buena Una buena entrada Esto es lo que quería que hiciera En mi jungla En la primera En mi primera muerte Que regalé Simplemente quería que entrara Para que rematara Pero bueno No se puede todo en la vida Están gankeando nuestra torre de abajo Nuestro combatiente Abandonó la línea Hay que recorrer Pero tampoco puedes descuidar la torre Mucho tiempo Hay que volver periódicamente Porque si no Se van a llevar toda la línea Está el tirador El tirador es muy peligroso Se puede llevar Un tirador Se puede llevar toda tu línea Si no haces algo Están en la tercera tortuga Pero no sé Mis salidos andan Este Tragando camote Por allá arriba No deberían estar allá Créeme Esto te va a pasar muy seguido Aunque seas un buen tanque Buen romer Y estés haciendo los objetivos Tu jungla A veces simplemente no coopera En fin El X-Ball se llevó La tortuga Nuestro jungla Nunca llegó Arriba estoy viendo Que mi tirador Necesita ayuda Así que Ahora que ya no hay objetivos Importantes Ahora sí podemos ir a ayudarlo Es la Beatrix Con la nueva skin Escondió los matojos Los matorrales En fin La Beatrix Hace todo lo posible Por sobrevivir Pero es una kill Demasiado fácil No había nada que hacer Ahora limpiamos las líneas E intentamos llevarnos Nuestra siguiente torre Recuerden Objetivos Antes que kills Llega por desgracia La Beatrix Y ya no puedo Pushear esa línea Ahora la línea Sí está desprotegida Así que ahora Ya podemos Intentarnos la llevar Le tiramos toda la ulti En la cara A la Beatrix Nos curamos Porque recibimos Bastante daño No logramos Llevarnos la kill De Beatrix Pero logramos Llevarnos la torre Lo cual es más importante Todavía que la kill El banal Intenta campearme Pero yo simplemente Evito esa pelea En ese momento Hay lore Y sería de mucha utilidad Que nuestra jungla Estuviera aquí Pero a nuestra jungla Le pareció más importante Robar el buff Del enemigo Dios mío Esa es jungla Soy el único Al que le pasa esto Mi pregunta es ¿Por qué mi jungla Se decidió Que era más importante Hacer el buff Del enemigo Que venir aquí Por la Por el Y para colmo El buff Nos lo roba La milla Pudiera haberla evitado Pero este Me estuneó El lore Y no pude No me dio tiempo De hacer algo Intento llevarme La Beatrix Pero no puedo El digi Mejore El movimiento Aquí creo que Podemos llevarnos Al Belerick Exacto Nos llevamos Al Belerick Miren ¿Saben qué es la par de todos? Es que nuestro jungla Murió de todos modos Y no hizo nada Mientras nosotros Al menos nos llevamos La kill del Belerick Aquí en ese momento Me dirijo A la línea de oro Porque Badam Está presionando Con el lore Es importante Que nos llevamos Este lore Destruyó el lore Y el Badam Se acerca Para tratar De derribarme Pero Como les digo Estoy Estoy full tank Así que no hay mucho Que puedan hacerme De daño Nuestro jungla Inicia una Una pelea Arriba Pero Es importante Que el jungla No inicie Las TF Acá hay mucha diferencia De daño Pero aún así No debería estar Enfrente Mala Mala mía Quizás debí Haberme curado Un poco más Antes de iniciar Esa TF Y logran derribar Pero al menos Mi equipo Hace algo bueno Que es Llevarse Las torres Intentan Puscar las demás Líneas Con ese lore Que nos robaron Hubiéramos ganado Esta partida Sin duda Hay mucha diferencia De kills 14 kills A nuestro favor Sin mencionar Que el mapa Lo tenemos Completamente dominado Para este rol Hay muchas cosas Que la verdad Es que tendría Que tengo que explicar Pero Voy a tratar De hacer un pequeño Resumen Y se los explico De otra manera Aquí hay Este 4 enemigos Obviamente Es una pelea Que no vamos a tomar Porque no nos conviene Ya llegan los refuerzos Llega nuestro jungla Como no Iniciando las TF Como debe ser Claro El jungla Debe iniciar las TF Créenme Que de no ser La gran diferencia De oro Que tenemos A nuestro favor Eso hubiera sido Una muy mala idea En este momento Ya salió el lore Mejorado A minuto 13 Como ven No hay mucho No hay mucho Pero no se pierde Tanto tiempo Como los Como los épicos Les hacen creer Solo es un minuto De diferencia Lo que se pierde Entre el lore normal Y el lore mejorado Y puedes avanzar Demasiado Con solo eso Aquí intentan Campear a nuestra Leslie Les dejo caer la ulti Pero no alcanzo A llevarme nada Intento curarme Mi equipo entra No nos llevamos No nos llevamos nada En este momento Deberíamos hacer El lore Para ya finalizar Este combate Pero Lo que puedo decir Es que como Mi jungla No inició El anterior Lore Y nos lo robaron Ya no Ya no hay confianza Para que nosotros Lo hagamos Es lo que a veces Pasa Igual cuando el tanque Inicia una TF Y lo abandonan Como que uno Pierde mucho La confianza De su equipo Y ya no inicia TF Aquí hacemos Lo que debemos hacer Desde algún principio Vigilar que nadie Entre a nuestra línea Digo al lore Que nadie Intente llevárselo Logramos llevarnos El lore No fue una buena Entrada del Let's Board Pero No hicimos Gran daño El vadan El vadan Nos lo alcanzamos A llevar Mantan a nuestra jungla Pero por suerte Tenía un revivir El Let's Board Se come todo el daño Mira Esa vida La que le quedó La vida Que le quedó Y guarda la vida Y guarda la vida No va Vamos Ahora ya tenemos El lore Aquí como siempre Les digo Ustedes Ustedes saben Saben a lo que van Ignoren a los enemigos Está la torre Full torre Full torre Full torre Nos llevamos la torre Me muero Pero nos alcanzamos A llevar la torre Que es lo que importante En fin Así termina Nuestro resumen De esta partida Del ruamer Con Kali Pero Voy a hacerles Un resumen De lo más importante Que debe hacer un ruamer Yo ya se los explico Les daré una explicación Más detallada En el próximo video Y sin más preámbulos Nos vemos En la próxima oportunidad Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!